Venga mami, venga no le de tenacitas. En este día soleado, oiga, le dice, le dice un man al encargado de la zona húmeda, oiga, usted es el que limpia la tecina, le dice, pues cloro que si, cloro que si, porque es lo de él, no, ay como mierda.